No te pierdas este próximo jueves 2 de agosto, en funciones de 7 y 9.30 de la noche, la excelente obra de teatro de Rubén Lara, Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Si querías una oficinista que llegara todos los días a las 8, ¿por qué me llamas de casa? ¿Y crees que me casé contigo por gusto o qué? Bajo la dirección de Otto Cirgo y con la actuación estelar de Sergio Goyri. Los hombres siempre estamos compitiendo unos contra otros. Para saber quién corre más rápido, quién salta más alto, quién mete más goles, quién gana más dinero, quién la tiene más grande, la casa. En el teatro principal de la ciudad de Puebla, ven a disfrutar de esta extraordinaria comedia con tintes reflexivos, en donde sabrás qué ellas quieren de ellos y lo que ellos esperan de ellas. ¿Qué te servirá para llevarte mejor con tu otra mitad? A ver señores, si observan que su esposo está muy concentrado en manejar, no le vayan a dirigir la palabra, por favor. Las va a acusar de haberlo distraído y que por culpa de usted se le pasó la salida de la autopista. Una divertida obra para entender los patrones de comportamiento del sexo opuesto, para así mejorar las relaciones entre el hombre y la mujer. Localidades en 300, 350 y 400 pesos. Boletos en taquilla. Para mayores informes, comunícate al 228-3990 y al 413-6632. Una puesta en escena que lo cautivará. De nuestros amigos de Eventos Hit. ¿Te acuerdas que hace 10 años, a las 9.20, en el vestido gloria, la banca, el parque, el borde, el borde, el borde, todo el borde. ¿Y qué hace? Se levanta, va al baño, se rasura, desayuna y se va a trabajar como lo hace todos los días. Al ver eso ella piensa... Seguro que no me dijo nada porque me tiene preparada una sorpresa para estar en la chica. Gracias.